¡Feliz día para todos! Soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía de Artesanía de Colombia, les damos la bienvenida una vez más a nuestras charlas Artesano Digital. Hoy, como ya sabían, les vamos a presentar el webinar Haciendo Cuentas para tu Negocio Online. Pero mientras esperamos a que todos los asistentes terminen de conectarse, los invitamos a que nos cuenten desde dónde se están conectando y cuál es el oficio artesanal que ustedes practican. Bueno, ya Paola Andrea Quintero nos dice buen día. Buen día, Paola, para ti también. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de nuestra estrategia Artesano Digital. Les informamos también que al finalizar esta sesión les vamos a dar a conocer la quinta y última actividad que deben realizar para practicar lo aprendido y también para participar en nuestros premios Artesano Digital, que como ustedes saben, este año será su segunda edición y entregaremos cuatro tiendas virtuales a los ganadores. Esta actividad la deben entregar a más tardar el próximo domingo 8 de octubre a las 11.59 de la noche. Y como ya han venido entregando sus actividades, deben hacerlas llegar al correo electrónico artesanodigitaladc.com. Ya se encuentra con nosotros María de la 2, Edgar Beltrán, Gladys Ayala, Susana Beatriz, también Jorge Montaña, Julián Rodríguez, Carlos Alberto. A todos muchísimas gracias por estar con nosotros. En unos minutos vamos a dar inicio a esta nueva sesión. Bueno, las siguientes recomendaciones que les vamos a hacer es para que este webinar se realice sin ningún inconveniente. Entonces los invitamos a que por favor cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de la charla. Si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy vamos a desarrollar, los invitamos a que por favor las hagan en nuestro chat de preguntas. Y al final de la sesión se las vamos a responder. De igual forma también, si ustedes tienen micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, me pueden escribir también al chat de preguntas. Me dicen, Gabriela, tengo un micrófono y quiero hacer mi pregunta directamente. Y pues yo les abro el micrófono para que hagan la pregunta o el comentario que deseen. De igual forma también, no olviden hacer todos sus comentarios en redes sociales utilizando el hashtag o numeral artesano digital. Recuerden que nuestras redes sociales nos encuentran como en Facebook, artesanías de Colombia, página oficial. Instagram, artesanías de Colombia. En Twitter nos encuentran como artesanías de Col. Recuerden que la E nos lleva a la E. Y en YouTube también nos encuentran como artesanías de Murrón. De igual forma, si ustedes quieren revisar todos los webinars que hemos realizado, tanto en el año 2016 como lo que llevamos del 2017, ingresen ya a YouTube. Allí nos encuentran como artesanías de Colombia. Busquen la lista de reproducción numeral artesanías de Colombia TV. Y allí van a encontrar todos los webinars. De igual forma, si necesitan realizar alguna de las actividades que ya hemos dejado, allí pueden ingresar, revisar los webinars. Y de esta misma forma, aprender, practicar y enviarnos las actividades que faltan. Ya también se encuentra con nosotros, Don Pacho Avilés, de la Chamba Tolima. Saludos para usted también, Don Pacho, y a todos los artesanos de la Chamba. Beatriz Elena también se encuentra con nosotros. Karina Estela, Mario Fernando Gómez. Y bueno, el día de hoy, en esta charla, ustedes van a conocer diferentes herramientas en línea para organizar y planear las finanzas de su negocio artesanal. Y también van a aprender a planificar una estructura de costos al momento de vender por internet. Por esta razón, hoy nos acompaña Sandra Fernández y Lorena Rodríguez. Sandra se graduó como profesional en negocios internacionales y es especialista en gerencia de talento humano. Es coach empresarial y de vida de la Escuela Americana Coach for Wellness y tiene formación como coach ontológico. De igual forma, tiene amplia experiencia en áreas financieras y de consultoría. Lorena Rodríguez es ingeniera financiera, tiene un máster en dirección financiera y otro en finanzas internacionales. Es formadora en áreas de contabilidad financiera y diagnóstico financiero para no financieros. Tiene experiencia en áreas financieras de riesgo y consultoría enfocada en pymes y finanzas personales. Y es especialista en diagnóstico financiero, generación de estrategias de mejoramiento para compañías y organización de finanzas personales desde el CER. Bienvenidas, chicas. Gracias por acompañarnos en esta charla Artesano Digital y las dejamos con nuestros asistentes. Bueno, Gabriela, muchas gracias por esa presentación tan completa. Entonces, bueno, pues nada, bienvenidos. Si ustedes en este momento están teniendo preguntas de cómo organizo mi dinero en mi negocio, de cómo separo mi vida personal también de mi negocio, que también es uno de los retos grandes que tenemos los empresarios hoy en día y los emprendedores, si me están preguntando cuántas son las ganancias que tengo por mi negocio y no sé qué responder, entonces quiere decir que este webinar es para ustedes. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Sandra y acá mi socia, Lorena. Saluda. Hola, buenos días. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos a todos aquí. Bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro webinar. Va a ser algo muy práctico y adicional a eso también tenemos algo para regalarles y es cómo nosotros nos empezamos a relacionar con el dinero para que nuestro negocio también sea abundante y exitoso, ¿no? Nuestro negocio es el reflejo de nuestra vida y es el reflejo también de cómo nosotros nos relacionamos con el dinero. Esto es fundamental. La experiencia ya nos lo ha dicho. Entonces, iniciamos con ustedes, como pueden estar viendo la presentación. Esto es algo que creamos para ustedes. Es una bienvenida y realmente dice, tu negocio es único e inigualable. Cada vez que tú produces una artesanía, estás imprimiendo en cada trazado de pincel, en cada labrado de madera y en cada tejida de hilos, tu alma. Eso es fundamental. Lo que quieres transmitir a tu comprador y de esa forma, él se lleva un pedazo de ti para compartir en su entorno. Todo lo que damos, todo lo que hacemos es para que las personas que reciben eso de nosotros puedan compartirlos con sus seres queridos. Tu negocio es una energía en movimiento pura y creativa abundante. La conexión con el alma de tu negocio y la abundancia son el ADN para un negocio exitoso. En este valioso tiempo vamos a conversar sobre la relación con el dinero y te daremos una sencilla herramienta para saber cómo cobrar por tu obra. Lo primero que les vamos a pedir es que no tengan miedo de los números. Nosotros los colombianos y realmente los latinoamericanos pensamos que todo el tema de los números se los vamos a dejar a los expertos, a los que estudiaron los números. Pero los números son muy importantes. El dinero es tan importante en nuestra vida como para ignorarlo. Con el dinero podemos conseguir nuestros sueños, podemos hacer que nuestro negocio crezca. Así que no lo debemos ignorar. Les queremos mostrar estas cifras. El 67% de empresarios PYME contribuyen al crecimiento del país. Eso quiere decir una cifra bastante alta. Existen hoy 350,000 artesanos en Colombia legalmente constituidos. Solo 58,000, o sea, el 15%, da a conocer su arte al mundo por medio de negocios online. Ustedes sabían que el 70% de las compras en el mundo se realizan desde la comodidad del hogar. Parece ser que es una tendencia que se está moviendo no solamente en el mundo, sino que Colombia también ya está incursionando en ese tema. Solo el 50% tiene ganancias por sus productos y el 20% de ellos tiene pérdidas. Y solamente ese 20% es porque no han podido llegar al aprendizaje de cómo organizar su dinero, cómo tener claro cuánto es lo que debo cobrar por mi arte. Entonces, bienvenidos a este webinar. Vamos a iniciar con esta súper pregunta poderosa. ¿Qué tiene que ver mis pensamientos con el éxito de mi negocio? Como ustedes saben, nuestros pensamientos crean nuestras realidades. ¿Sí? Los pensamientos que tenemos, bien, nos dejan en emociones poderosas o también nos pueden dañar un día tan fácilmente y de cualquier manera debemos aprender a manejar todo este tipo de pensamientos. Nos hemos dado cuenta que nosotros como colombianos seguimos pensando en que el dinero es algo malo. ¿Sí? Que el dinero solamente lo tienen las personas que tienen ego o las personas que nos quieren hacer daño. Y todavía existe ese pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a girar toda esta creencia y empezar a ver el dinero desde un espacio más amigable? ¿Cómo podemos enamorar el dinero y cómo vamos a empezar a verlo como ese vehículo que nos va a llevar a que nuestro sueño y a que nuestro negocio empiece a crecer? Les queremos dar cinco tips que son como nuestros tips principales para poder girar todas estas creencias de dinero. Una de esas es agradecer. El agradecer que tenemos lo que tenemos. ¿Cómo escogemos todos los días al menos cinco cosas? ¿Sí? Por las que tengamos que agradecer en el día. Quizás el aire que respiramos. Quizás la comida que tenemos a nuestro plato. Quizás poder tener unas manos que nos permitan crear lo que creamos. Entonces, ¿cómo empezamos a agradecer todo esto? Y esto tiene que ver con la ley de la abundancia para todos aquellos que saben un poquito de este tema. El siguiente tip es cómo entregamos, ¿no? Cómo entregamos y no hablamos de cómo entregamos las cosas físicas, sino cómo entregamos amor, cómo entregamos honestidad por medio de los productos que ofrecemos al mundo. El tercer tip es observar mis pensamientos y las creencias sobre la abundancia. Revisa las palabras que dices. Si de pronto hay palabras que estás diciendo como no hay dinero, no me alcanza. Y si de pronto alguien te pregunta por ahí cómo vas y tú dices ahí llevándola, que es una frase muy conocida por estos últimos tiempos. Entonces, debes empezar a revisar cómo estos pensamientos empiezan a crear esa realidad. Si seguramente empiezas a decir que no hay dinero o que la estás llevando, seguramente tus siguientes días van a ser de la misma manera. Entonces, ¿cómo empezamos a girar ese pensamiento por un pensamiento? Estoy muy bien agradecido con mi vida y sigo adelante porque estoy construyendo algo más grande. El siguiente tip es cómo te conectas con un propósito más grande. Ten presente que tu creación es el alma, es tu alma, es el alma de esas cosas que estás entregando allí, que se vea bonito, que todo esté bien hecho. Es que tiene un significado que tiene que ver con mi pachamama, ¿no? Que es algo que debemos empezar a pensar ahora, mucho más que nunca, ahora que la Tierra nos está hablando tan fuertemente. Entonces, empecemos a conectarnos con ese propósito más grande y a ver nuestro negocio como la bendición que hemos recibido hasta hoy para vivir bien sea de él o también para entregarle a otras personas lo que hacemos. Y el quinto, para terminar, es poner la intención en la abundancia y observar el dinero a diario. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que mirar cómo vamos a mantener nuestro negocio mensualmente, que es lo que yo necesito en recursos y en dinero para que mi negocio empiece a fluir de cierta manera. Primero, ¿cuáles son los meses altos? ¿Cuáles son los meses bajos en ventas? Eso es fundamental para todos nosotros como emprendedores. Si no sabemos cómo están los números de tu negocio, pues entonces, ¿qué vamos a poder decir si no conocemos bien nuestro negocio? Entonces, por eso estamos hoy aquí y en este momento le quiero dar paso a Lorena, quien nos va a explicar de una manera súper sencilla, como por medio de una tabla de Excel o si no tienes una tabla de Excel, ¿cómo lo puedes hacer en una hoja de papel? Llevar mes a mes los recursos de tu negocio y que el día que te pregunten, oiga, ¿usted cuánto vende al mes? Usted puede decir, mis ventas son de tanto por ciento y el próximo mes voy a vender tanto. Entonces, eso es fundamental. Así es que le quiero dar paso a Lorena para que les empiece a conversar, a dar esta poderosa herramienta de cómo fácilmente puede manejar los números de su negocio. Entonces, Lore, tienes la palabra. Hola, buenos días de nuevo. Los saludo por si no me habían escuchado antes. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que empecemos desde lo básico y desde lo simple a ver cómo funcionan los famosos costos de nuestro negocio para posteriormente puedan saber varias cosas. Entonces, lo primero que queremos ver es de qué le sirve a un artesano saber lo que vale producir o hacer sus productos cuando tiene una tienda online. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, saber cuánto les cuesta a ustedes producir cada una de las cosas que hacen sus manos y en esa línea saber cuánto deben cobrar por el producto. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que en el momento en que lo vendan, no vayan a algo que se llama pérdida, o sea, que no tengan utilidad sobre su propia artesanía, sino que siempre recuperen el dinero que invirtieron en producir la artesanía y adicional tengan una ganancia. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo pueden determinar ustedes en cuanto deben vender su producto a través de una tienda online. Entonces, dentro de lo que vamos a aprender en nuestras tablitas de Excel, o en una hoja de papel en mano, vamos a aprender en cuánto deben vender su producto, cuál es el precio final que le deben dar, pero no solamente si lo venden en tienda, sino también si lo venden a través de una tienda online. Porque cuando tenemos una tienda online, tenemos unos costos adicionales. Entonces, también vamos a ver un poquito cuáles son esos costos adicionales y cómo podemos llegar allí. Y otra de las cosas que nos vamos a contestar es cómo podemos empezar a generar más ganancias en el tiempo y cómo hacer que nuestro producto se vuelva mucho más rentable. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan más ganancias. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esto? Les voy a contar esto a través de la historia de Doña Rosita. Entonces, denme un momento. Les voy a ir mostrando el Excel. Creo que ya todos tienen el reflejo del Excel en sus pantallas. Entonces, Doña Rosita es una empresaria, emprendedora que tiene una empresa que produce ruanas. Ella tiene esa empresa hace más o menos dos años. Entonces, después de dos años, les cuento un poquito la historia de ella. Ella producía sus ruanas y tenía un precio de venta, pero después de dos años se dio cuenta que no estaba teniendo ganancias sobre eso. Y decidió poner en marcha una búsqueda para saber exactamente dónde era que estaba perdiendo sus ganancias sobre el producto y por qué sus ruanas no le estaban dejando dinero. Entonces, para empezar a hacer eso, ella empezó buscando una cosa que se llaman sus costos fijos. ¿Eso qué significa? Sus costos fijos es lo que ella gasta mes a mes, produzca o no produzca ruanas. ¿Sí? Produzca una o produzca 100 o 200. Son gastos que son fijos todos los meses. Entonces, los invito a que abramos una hoja de Excel y lo hagamos en paralelo. Ustedes lo van haciendo allá y yo lo voy haciendo acá. En caso de que no tengan la hoja de Excel a la mano, entonces podemos hacerlo con papel y lápiz sobre cualquier trazo. Entonces, pueden tomar un papel y un lápiz cualquiera y pueden empezar a hacer estos mismos cuadritos que vamos a hacer acá. Eso sí les recomiendo, porfa, que tengan a mano una calculadora para que lo que hagamos ahorita en el cálculo, pues lo puedan hacer directamente desde su calculadora, los que no tienen el Excel a mano. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer los costos fijos de el negocio Doña Rosita. Entonces, empezamos marcando los costos fijos para saber qué son. ¿Listo? Me van contando si va siendo clara la información a través del chat o si hay algo que no está quedando claro, pues como para ir aclarando en la medida que vamos avanzando y pues al final tengan las preguntas. Entonces, ¿qué son los costos fijos? Pues entonces vamos a hacer una lista de cuáles son todos los costos que tiene ella. Entonces, de un lado yo le llamo a la columna concepto y del otro lado le llamo valor. ¿Eso qué quiere decir? En un lado voy a colocar a qué se refiere ese costo que ella tiene todos los meses. Entonces, el primer costo que ella tiene es por arriendo de su taller, donde funciona. Ese es el primer costo que ella tiene en mes. Entonces, al ser el primer costo que ella tiene en mes, entonces, ¿cuál va a ser el valor? Entonces, para ella el valor son 600 mil pesos. Ese es el valor de ella mes a mes. Entonces, todos los meses ella tiene que pagar un arriendo de 600 mil pesos. Siempre es fijo, ¿sí? Ella trabaja o no trabaje, haga una ruana o haga 100, ella tiene que pagar 600 mil pesos por ese arriendo. Adicional, ¿qué le vamos a sumar? Doña Rosita tiene un servicio de internet, ¿sí? Y el servicio de internet a su local. Entonces, el servicio de internet a su taller local, digámoslo porque allí funciona todo, cuesta 90 mil pesos mensuales. Ella tiene un contrato que cuesta 90 mil pesos mensuales. Entonces, seguimos haciendo la lista. Entonces, ¿qué más? Tiene Doña Rosita. Doña Rosita tiene un servicio de teléfono. ¿Qué es su teléfono? Su teléfono celular, desde donde ella contesta sus llamadas. Y ese servicio de teléfono tiene un valor mensual de solo 60 mil pesos. Tiene un número de minutos determinado y un plan de internet pequeño. Que es muy importante para ustedes, artesanos, si quieren hacer una tienda online y quieren manejar todos sus productos online, que tengan por lo menos un teléfono inteligente, ¿sí? No estoy hablando de que tengan un iPhone o que tengan un Samsung, pues, la mejor generación. Así tengan un teléfono de los que le llaman baja gama, necesitan tener un teléfono que sea un Android, ¿sí? Lo que se le llama un teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque desde allí ustedes van a hacer toda la comercialización de su tienda. Entonces, deben tener acceso al internet y ese tipo de cosas para que puedan llevar el seguimiento de su tienda online. Y no lo tengan que hacer únicamente desde un computador. Luego, ¿qué vamos a sumarle? Ella, como tiene máquinas de coser, pues, hay que sumarle un servicio de luz, ¿sí? El servicio de luz tiene un valor mensual de 100 mil pesos. Adicional, ¿qué otro costo tiene esta señora? Tiene un contador. Este es opcional. Si ustedes tienen un contador, pues, lo colocan. Si no, colocan cero. Tiene un contador mensual porque ella, como ya tiene 3 años, ella ya tiene que tener estados financieros. Entonces, ella tiene un contador que le lleva su contabilidad todos los meses y le cuesta 400 mil pesos al mes. Si este ítem no aplica para ustedes porque no tienen contador y son más pequeños, pues, simplemente no lo colocan o le colocan cero, ¿sí? Pueden ustedes contemplar otro que se llame sueldos fijos. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de doña Rosita, ella no tiene ninguno. Pero les cuento cuáles son. Los sueldos fijos, por ejemplo, si ustedes tienen una secretaria, una recepcionista, alguien que les contesta las llamadas, una persona de servicios generales que va todas las semanas a hacerle limpieza, todo eso es fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes estén o no estén, esto no cambia. Entonces, lo colocan como valor. ¿Cómo empiezan a hacer toda esta descripción? Entonces, ustedes lo que hacen es que van y empiezan a hacer un viaje por cada una de las piezas que ustedes construyen y por cada parte de su proceso productivo. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer el viaje por cada una de las piezas y cada una de las cosas que construyen, pues, van a encontrar cuáles son sus costos fijos y ahorita vamos a empezar con lo que tiene que ver con los costos de producción. Entonces, como ya tenemos la tablita, los primeros costos fijos que tiene doña Rosita son estos. ¿Qué más pueden tener ustedes como costo fijo? Pueden tener servicio de agua adicional. Si ustedes hacen algo con gas, pues, pueden tener otro servicio público que es el gas. Si tienen, por ejemplo, un abogado por alguna razón de la vida al que le pagan un valor mensual fijo, pues, también está aquí aplicado como algo que se llaman honorarios. Si ustedes mensualmente o semanalmente viajan hacia algún lugar, ¿sí? O van a alguna feria que siempre es específica y siempre gastan el mismo valor en viáticos y hoteles, siempre es el mismo valor, también lo pueden incluir acá. Si solamente lo hacen de vez en cuando, ya lo vamos a sumar en otros costos diferentes a estos. Estos recuerden que son los que no cambian mes a mes, son fijos. Y ustedes tengan o no tengan operación, hagan o no hagan artesanías, todos los meses los tienen que pagar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, ahora vamos a sumar. Vamos a sumar cuánto nos dieron los costos fijos del mes. Es un momento. Tenemos un poco aquí problemas logísticos con el igual. Pongámosla. Entonces, espérame un segundo, miramos aquí. Ven. Y sumamos todos estos valores para ver exactamente cuánto nos puede dar. Listo. Lo que yo coloqué fue la función de autosuma. ¿Eso qué significa? Que lo que está haciendo es sumando todos los valores en Excel. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no lo están haciendo por Excel, simplemente, ¿qué hacen? Cogen cada uno de estos valores en su papel, con su lápiz y su calculadora, y suman todos en cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Doña Rosita mensualmente tiene que pagar 1.250.000 en fijos, ¿sí? En el valor fijo mensual, funcione o no funcione. Entonces, una cosa que muchas veces pueda que ustedes no tengan es un contador. Yo les decía, solamente si están como constituidos formalmente, tienen muchos años y tienen que pagar impuestos y demás. Entonces, si tienen contador, de resto no. Entonces, los siguientes costos, ya sacamos los fijos y ya sabemos que el total de los gastos fijos de Doña Rosita en su taller de ruanas, pues, son 1.250.000.000. Entonces, el siguiente rubro que sacamos son algo que le llamamos los costos de producción. Entonces, los costos de producción hacen parte de un grupo que se llaman costos variables, ¿sí? Entonces, habitualmente, ¿cómo le llamamos? Costos variables de producción. Eso hace parte de los variables. ¿Por qué variables? Porque son los que les cambian a ustedes mes a mes dependiendo lo que hagan, dependiendo toda la mano de obra que utilicen, dependiendo los materiales que necesiten, dependiendo las personas en mano de obra que necesiten para producir, dependiendo los insumos que tengan, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener en los costos variables. Si ustedes quieren que estas tablitas de costos les queden más bonitas, pues, ustedes lo que hacen es que le dan un bordecito para que les quede como más bonita. Le dan un bordecito a todo. Y les doy un consejo, ¿sí? Voy a marcar estas celdas con un fondo azulito. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Y se los voy a escribir aquí. Todos los que tienen en fondo azul en las celdas son cambiantes. Es decir, todo lo que sea azulito, ustedes mes a mes pueden cambiar el valor en caso de que sea necesario. Bueno, entonces voy a escribirles aquí que las celdas azules son cambiantes mes a mes. Si ustedes las quieren cambiar o en algún momento quieren cambiar el concepto, donde colocamos arriendo de taller, servicio de internet, ese tipo de cosas, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, pasando ahora sí a los costos fijos, pasamos directamente al, perdón, aquí algo sucedió, ya, listo. Entonces, vamos a colocar lo mismo, el concepto, igualito que hicimos los fijos, y el valor. Listo. Estamos en línea, entonces lo mismo. Papel y lápiz abrimos un nuevo cuadro donde vamos a hacer conceptos y valor. Entonces, volvemos al viaje, vamos a hacer todo el viaje por cada una de nuestras piezas para mirar cuáles son los materiales que yo necesito y cuál es la mano de obra. Entonces, volviendo a nuestra historia de Doña Rosita, que produce ruanas, lo primero que vamos a colocar es una tela que ella le llama flis rojo. Eso es un tipo de tela. Entonces, esa tela tiene un valor por cada ruana de 4.500 pesos. O sea, ella tiene que comprar de esa tela un metro que vale 4.500 pesos. ¿Qué más tiene? Tiene una tela que se llama piel de conejo con la que hace los bordes de sus ruanas. Esa tela piel de conejo tiene que se eleva más o menos un metro y tiene un costo de 6.000 pesos. Yo generalmente voy aquí y utilizo aquí arribita el formato de pesos para saber qué son pesos. Como para que me quede más claro el tema. Luego, ¿qué más encontramos? Encontramos hilos. ¿Cierto? Los hilos con los que cose. Ella usa hilos de dos colores más un hilo dorado con el que hace ciertos bordados dentro de sus ruanas. Y esos hilos generalmente tienen un costo total de 21.000 pesos. ¿Sí? Ella más o menos lo aproxima porque ella lo compra por piezas. Entonces, más o menos dice, bueno, una pieza me alcanza para tantas ruanas. Entonces, más o menos ella le pone el costo por ruana 21.000 pesos dos hilos. Entonces, ¿qué otro tiene? Tiene unos botones. ¿Sí? Cada ruana lleva apenas un botón y ella los compra por docena. Entonces, ese botón para esta ruana vale 150 pesos. ¿Qué otro costo variable tiene ella? Ella tiene unos apliques. ¿Sí? Entonces, ella le colocó un aplique que es como un muñequito que le pone a la ruana para que se vea más bonita. Y ese aplique cuesta 7.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ese aplique directamente cuesta 7.000 pesos para cada ruana. ¿Y cuántos apliques lleva una ruana? Uno nomás. Tengan en cuenta una cosa aquí en los costos variables. Si ustedes tienen botones en las cosas que hacen, pues tienen que tener el valor de cada botón y cuántos botones utilizan por pieza. Si, por ejemplo, tienen una pieza en madera y a esa pieza en madera ustedes le colocan un lienzo, tienen que ver cuántos lienzos se les va por cada pieza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que hacer la multiplicación. Si tienen un cordón y el cordón tiene dos puntas que cierran, en el caso de una mochila, por ejemplo, tiene como dos pompones al final, pues tienen que mirar cuánto les cuesta cada pompón y multiplicarlo por dos, que es lo que lleva cada mochila. Es un ejemplo. Entonces, para que tengan en cuenta que no solamente el costo variable, le tienen que colocar el costo por cada uno, sino por la cantidad que utilicen en hacer cada una de sus artesanías. ¿Listo? Lo siguiente es algo que se llama mano de obra. ¿Esto qué es? La mano de obra es lo que nos cobran a nosotros por hacer la artesanía. O sea, lo que nos cobra un tercero, en caso de que lo contratemos para que la haga. O en nuestro caso directo, si los que la hacemos somos directamente nosotros, ¿cuánto cobramos nosotros por hacer esto? Entonces, ustedes me dirán, pues yo no tengo ni idea cuánto cobro. O sea, no lo sé cobrar, eso puede pasar. Entonces, ¿cómo se utiliza generalmente? ¿Cómo lo hace? Se hace una suma del total de la mano, de lo que utilizamos como materia prima. Entonces, me explico. Voy a hacer aquí una suma. Voy a sumar aquí cada uno de estos... Voy a sumar aquí cada uno de estos ítems que tenemos acá. Entonces, un momento. Voy a sumarlos aquí al ladito para que veamos cuánto cuestan exactamente. Entonces, listo. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar todos estos. Entonces, ¿qué estoy sumando aquí? Aquí estoy sumando exactamente la tela flis roja, la tela piel de conejo, los hilos, los botones y los apliques. Eso es lo que estoy sumando aquí. Todo esto me dio un total de 38,650. ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar que este es el total de los insumos, si lo queremos llamar así. Perfecto. Somos claros con el concepto de insumos. Espero que sí. Si no, me lo cuentan por el chat y me dicen si soy clara o no soy clara. Hay una pregunta. Tenemos un momentito. Tenemos una pregunta para aclarar algo. Bueno, si hay una pregunta general, que creo que es importante hacerla antes de continuar. La han hecho ya varias personas y es si los costos variables se hacen por producto. Me imagino yo que por unidad. Efectivamente, los costos variables los deben hacer por cada unidad. ¿Por qué por cada unidad? Porque resulta que ustedes, como cada unidad, ustedes por ser tesanos, es una obra de arte. Ustedes no tienen unidades que se parezcan a los demás, así estén en la misma línea. Ninguna es idéntica a otra. Hay algunas que tienen algo de más y otras algo de menos. Deben hacerlo por unidad. Y luego que lo hagan por unidad, sí multiplicamos por la cantidad de unidades que estemos produciendo. Entonces, sí es muy importante que lo hagan por unidad. En los costos fijos, eso sí, ya tenemos claro que es los que se hacen al mes. Entonces, pues eso es lo que gastamos una vez al mes en ese tipo de cosas. Los variables sí los hacemos por unidad. ¿Tenemos alguna otra pregunta que sea importante? Bueno, pues ya al final, ya aclarando esto para que podamos seguir, al final sí tenemos alguna otra duda que aclarar, las aclaramos. Entonces, ya sumamos cuánto valen. Volviendo a nuestro ejemplo, estábamos sumando el total de los insumos, las telas, los hilos, los botones y los apliques. Entonces, como ya sumamos esto, entonces, ¿cómo se cobra la mano de obra? Habitualmente, por esquema general, como ustedes producen algo que requiere bastante mano de obra y mano de obra calificada. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuánto vale la mano de obra? La mano de obra vale generalmente un total de, es el 30% de lo que ustedes gastaron en los insumos. Ese es el costo de la mano de obra. Entonces, vamos a hacer aquí el cálculo. Entonces, vamos a darle igual o más, no importa, en Excel funcionan las dos. Entonces, tomamos este valor del total del insumo y lo vamos a multiplicar. Esperenme un momento. Estamos acá ajustando el computador. En el proceso de aprendizaje del port del computador. Es que ya saben, ¿no? La tecnología hasta a nosotros nos cuesta un poquito a veces. Y está perfecto equivocarnos, entonces, bienvenidos. Chicos, tengan presente que es supremamente importante que sepan cómo cobrar su obra de arte, cómo cobran su obra de mano. Esa es una pregunta que nos hacen constantemente. ¿Qué es lo que le debemos cobrar? Porque muchas veces tenemos que tener en cuenta el tiempo que invertimos. ¿Cuánto tiempo duramos haciendo una pintura? ¿Cuánto tiempo duramos tejiendo? Entonces, eso es indispensable. Que ustedes tengan en cuenta cuánto está valiendo ese tiempo para ustedes. La energía que están poniendo acá, ¿no? Otra cosa que también es muy importante para que tengan en cuenta en este caso es, chicos, ¿cómo hacen ustedes también para averiguar en el mercado cuánto está costando una artesanía como la que ustedes están fabricando? Y eso también les va a dar una idea aproximada de cuánto o cómo se está moviendo el mercado en este sitio específicamente. Entonces, acá les vamos a mostrar. Estos retos están chistosos con el computador, pero bueno, igual les vamos a contar. Creo que ya quedó el tema claro con respecto a los costos variables. Gaby, ¿tienes pregunta? Sí, varias personas nos están... Una pregunta que tiene que ver con la mano de obra. ¿Para qué, por favor? ¿A dónde es un poquito más? En esto. Es saber qué es la mano de obra. Sí, cómo cobrarla. ¿Cómo cobrarla? ¿Cómo cobrarla en lo que están haciendo? Bien. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la mano de obra? Un poquito. Generalmente la mano de obra para un producto estandarizado, que es estandarizado todo lo que sale por montón en la misma línea. Camisetas, pantalones, zapatos, inventemoslo, no artesanales, sino todo lo que viene en una línea de producción idéntica. Generalmente, ¿cuánto lo aplican de mano de obra a eso? Por ahí el 10% del total de lo que costaron los insumos. Entonces, suman los insumos y los multiplican por el porcentaje que les digo. En artesanías se utiliza mucho, ¿sí? Más o menos ustedes cobran por su mano de obra el 30% de lo que invirtieron en el total de los insumos, que es lo que estamos intentando hacer aquí, que tenemos el pequeño quiebre. En encontrar el por de nuestro Excel. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Lo van a multiplicar por el 30%, que es ese valor de mano de obra, ¿sí? O sea, el 30% de lo que le invirtieron, lo que compraron ustedes que invirtieron en insumos. ¿Ese porcentaje puede ser mayor? Sí. Algunas veces llega el 40% dependiendo la cantidad de especialización en mano de obra o lo grande o el detalle que deba tener. Habitualmente, las artesanías, si lo saben más ustedes que yo, ¿por qué cuestan más o menos? Pues las artesanías cuestan más con respecto a la cantidad de cosas que se hagan a mano y el tiempo que cuesta producirlas. Para ustedes, ¿qué es lo más costoso en el tiempo? Es el tiempo, el tiempo que ustedes invierten en producir cada una de sus piezas. Entonces, por eso más o menos estandarizamos que es el 30%, ¿sí? Ahora sí somos un poquito más claros de dónde sale el 30%. Me lo dejan saber por medio del chat si somos un poquito más claros con la respuesta, ¿sí? Entonces, igual se los voy a colocar aquí en el Excel porque luego ustedes van a tener acceso a estos videos. Entonces, ¿para qué recordemos de dónde viene el 30%? Entonces, es el 30% sobre el valor de los insumos. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, multipliqué, hice aquí el total del valor de los insumos. Se los voy a colocar aquí en otro colorcito como en verdecito para que lo tengamos claro. Y este, 11,595, que es el 30% sobre el valor de los insumos. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, lo voy a escribir aquí al lado para que quede un poquito más claro. 30% sobre el valor de los insumos. Y recuerden, ¿cuál es el valor de los insumos? Ay, perdón. Sobre el valor de los insumos. Y recuerden, ¿cuál es el valor de los insumos? Que fue lo que hice aquí. Sumé las dos telas, los hilos, los botones y los apliques. Entonces, como ya sé cuánto vale el costo de mi mano de obra en esta producción de ruanas, pues voy a traer el valor aquí. Entonces, voy a traer 11,595. Tienen dos formas de traerlo. Una, traerlo a mano. Y otra, traerlo como con la fórmula del otro lado. Entonces, si lo quieren traer como con la fórmula, les enseño cómo se hace. Lore, una pregunta. Y si, por ejemplo, por ahí hay algún artesano que está haciendo su documento en papel y lápiz, ¿cómo puede sacar o cómo puede multiplicar en la calculadora ese 30%? Ah, perfecto. Entonces, si hay alguien que lo está haciendo con papel y lápiz, muy buena pregunta. Entonces, cogemos el valor del total de los insumos, que son 38,650. Lo multiplicamos en nuestra calculadora por 0.3. Al multiplicarlo por 0.3, nos va a dar el valor de los 11,595. Déjenme saber si estoy siendo clara, tanto para hacerlo en papel como para hacerlo en Excel. O si en algún momento nos hemos desconectado un poquito de la información y no hay ningún problema, la retomamos. Entonces, ya tenemos establecida la mano de obra. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cuánto cuesta por cada ruana. Ahora, ¿cómo que vamos a sumarle? Si ustedes lo van a enviar vía, si están haciendo una venta online, pues tienen que sumarle un empaque. Y la idea es que acuérdense que todo debe ir en una presentación muy bonita, porque todo entra por los ojos y por ahí se ve. Como ustedes son artesanos, venden unas cosas hermosas y así mismo las construyen. Entonces, más o menos, el empaque en el que ella va a poner sus ruanas, que es una cajita muy bonita con un moño, le cuesta 3,000 pesos por cada ruana. Y ella tiene algo adicional. Y es que como es online, ella va a tener un costo que se llama costo de envío. Yo se los voy a contemplar aquí adicional, pero este costo no va a estar incluido dentro de los variables de esta ruana. ¿Por qué no va a estar incluido? Porque la forma más fácil de manejar los envíos siempre es, mire, señor, su producto le vale este dinero más el envío. Es decir, mi mochila cuesta 80,000, 90,000, 100,000 pesos más el envío, que vale 8,000 por ser mi entrega. Entonces, yo les doy como consejo que no incluyan el envío dentro de los costos variables, porque lo estarían asumiendo ustedes. El costo dejen que lo asuma su cliente, habitualmente se envía por ser mi entrega. Entonces, más o menos, el costo de ese envío son 8,000 pesos. Se los contemplo aquí, pues, para que sepan que hace parte de los variables, pero ahorita que hagamos la suma, no se los voy a incluir. Lore, ¿y sabes que también es interesante saber de cuál es el costo del envío? Que le podemos decir a nuestro cliente que ese es el valor que él debe asumir cuando le enviamos el producto, ¿no? Para que él también lo tenga claro y que también brindemos un excelente servicio. Así mismo es como lo dice, Sandra. Es muy importante que siempre le digamos al cliente o seamos claros en nuestra página de internet cuando nos hagan la compra online. Y nos digan, ahí inmediatamente debe haber un párrafo supremamente específico que diga precio más costo de envío. Si lo van a hacer por la página de internet que tengan en su tienda online, o lo van a manejar por Facebook, que también pueden tener una tienda virtual por Facebook. Algunos la tienen si lo quieren manejar por allá en algún momento, pero generalmente lo van a manejar desde su tienda, desde su página de internet. Entonces, estos son los costos variables que tenemos con respecto a nuestra producción. Entonces, este lo voy a correr un poquito aquí. Voy a correr el envío un poquito aquí para que no tengamos líos en el momento de que hagamos la suma. Para que de pronto, al momento en que hagamos la suma, no lo incluyamos sin querer. Entonces, lo vamos a correr un poquito para el lado, pero es para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestra lista de los costos variables. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como lo tengo aquí al ladito, también se los voy a poner en verdecito, para que sepamos que lo debemos tener en cuenta, pero que no lo sumamos directamente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar los totales de estos costos variables asociados netamente a la producción. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos a sumar estos valores que tenemos aquí. Entonces, resulta que el total de nuestros costos variables para las ruanas fue de 53.000 pesos. Entonces, los vamos a marcar en amarillito, así como marcamos el de arriba. ¿Recuerdan que aquí arriba marcamos los costos fijos? Bueno, aquí también marcamos en amarillito lo mismo. Si quieren, le dan un bordecito desde aquí arriba. Aquí arriba está la cuadrícula. Entonces, le dan el borde grueso hacia afuera para que se nos vea bonito. Le hacemos los bordecitos y los centramos para que se nos vea bonito. Y vuelvo y le coloco colorcito azul. ¿Para qué? Para que yo sepa que esas son las celdas que yo puedo cambiar, que no son específicas todo el tiempo, sino que yo puedo cambiar los valores. Estos costos variables habitualmente, como son por unidad, les pueden cambiar mes a mes, producción a producción, porque a veces ustedes pueden conseguir maderas más baratas o más caras, telas más baratas o más caras. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a sacar otros costos. Unos costos variables, pero los vamos a sumar por la tienda online. ¿Sí? Si vamos a tenerlos por la tienda online, tienen otros costos variables adicionales. ¿Qué costos variables adicionales tienen? Ustedes van a hacer una inversión en una tienda online, ¿sí? Que va a costar entre 1.800.000 y 2.400.000, más o menos. Entonces, yo aquí la voy a costear como 1.800.000. ¿Sí? Puede costar más, puede costar menos, eso depende quién se las haga y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la voy a costear por abajo del precio. Ahí me faltó un cero. 1.800.000. Esta va a ser una inversión por una única vez en la vida, les voy a escribir, o sea, en la vida de su producto. Entonces, Doña Rosita hizo una inversión de 1.800.000. Luego, ¿qué van a hacer? Una inversión, algo que se llama un hosting. El hosting, ¿qué es? El hosting, ¿les han visto que dice www.artesanosdecolombia.com? Ese artesanos, ese es nuestro hosting, ¿sí? Es como nuestro dominio en la red. Ese hosting más o menos tiene un costo de 480.000 pesos. Se paga una vez al año. O sea, una vez al año tienen que hacer el pago de eso. ¿Listo? ¿Qué más tienen ahí contemplado? Algo que se llama publicidad en la red. Entonces, ustedes pueden comprar publicidad para que los publiciten por varias partes. Esa publicidad en la red, Doña Rosita, hace una inversión de 200.000 pesos al mes. ¿Que si es obligatoria? No, esa publicidad no es obligatoria, pero ella la está pagando para aparecer en páginas, para hacerse un poquito más viral, que la gente la conozca un poquito más y que conozca su producto. ¿Qué otro costo variable pueden tener cuando tienen una tienda online? También tienen una comisión por pago en línea, por pago online. ¿Eso qué es? Eso ustedes lo atan a algo que se llama, que creo que han escuchado, se llama pay to play o pay to la tam. Esas son como la plataforma, o sea, por donde ustedes pueden pagar por internet. Esa comisión por pago en línea cuesta el 3%, el 3% del valor de la venta. Es decir, si ustedes vendieron 100.000, esa comisión más o menos que cobran ellos por el pago en línea cuesta el 3%. Estos son un poquito los costos que se incluyen. Si quieren, aquí pueden incluir también el envío, ¿sí? ¿Por qué les incluye arriba el envío y no solamente aquí abajo? Porque de pronto ustedes pueden hacer un envío, pero no necesariamente teniendo una tienda online. A veces ustedes les pueden pedir que les envíen alguna parte de sus productos y no necesariamente desde la tienda online. Entonces, por eso podemos incluirlo aquí. Tenemos el concepto, igual el valor dentro de nuestra tablita. Lore, o sea, que la comisión por pago online con estas plataformas, ¿tiene algún costo que yo me inscriba en esa plataforma? Y inscribirse en la plataforma no tiene ningún costo, ¿sí? Eso no tiene costo. Ellos simplemente, ¿cuál es su negocio? Ellos simplemente ustedes les cobran por cada vez que alguien les compra por ahí. Cada vez que alguien les compra por ahí, ustedes van a tener que pagar esa comisión. Si no hago ninguna venta, ¿me van a cobrar? Si no hacen ninguna venta, no me cobran. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué más? Ya tenemos los otros costos variables, ¿cierto? Entonces, ahora hay algo interesante. Ustedes dicen, bueno, ya tengo los valores. Vamos a mirar cuánto valen. ¿Se acuerdan cuánto eran nuestros costos variables del producto? 53,000 pesos. ¿Lo recuerdan? Listo. Entonces, vamos a establecer el precio de venta al público. Entonces, ustedes dicen, ¿y cómo establezco el precio de venta al público? Entonces, el precio de venta al público, que es la última parte que tenemos, es lo que tiene que ver con cuánto quiero ganarme. Hay una parte básica entre el costo variable y es un rubro que se llama impuestos, ¿sí? Ustedes habitualmente, si quieren, lo incluimos por acá. Incluimos un impuesto. Entonces, habitualmente, ¿qué tenemos que pagar? Pues, el IVA. El IVA es uno de nuestros impuestos más importantes. Entonces, generalmente, ¿cuánto pagan? Pagan el 19%. Es importante saber si son SAS o no, si están legalmente constituidos o no. Porque conforme a eso, les cambian los impuestos, señores. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro rubro de impuestos y lo vamos a dejar por ahora como un porcentaje únicamente. ¿Por qué? Porque es el 19%, pero sobre el valor de la venta, no de la compra. ¿Sí? Soy clara con eso. Ustedes cobran el impuesto sobre el valor que venden. Entonces, ese impuesto que va descrito únicamente a eso, habitualmente, si ustedes son pequeños, pues, no van a tener este impuesto porque hasta 100 millones de pesos en ventas al año, si ustedes no son SAS, vuelvo y soy clara, no son SAS, están exentos de pagar impuestos porque ustedes pertenecen a una cosa que se llama régimen simplificado. Los regímenes simplificados no pagan impuestos, no son responsables de IVA. Si son SAS o régimen común, ya son más grandes y tienen que pagar mínimo ese 19% de impuesto que es el IVA. Y el impuesto va sobre el precio de venta. Entonces, volvamos a este punto. ¿Cómo establecemos este precio de venta? Entonces, doña Rosita estableció que ella quiere una ganancia del 30% sobre su producto. Ella sí lo estableció, dijo, yo me tengo que ganar el 30%. El 30% es para mí. Entonces, ¿cómo establecemos? Entonces, traemos aquí el costo de producción. ¿Se acuerdan que lo establecimos por allá arriba? Entonces, traemos aquí el costo de producción que nos costaba. Entonces, ya les muestro cuánto era acá. Nos costaba el costo de producción 53,245. Entonces, ese es el valor que traigo aquí. Si lo estamos haciendo en el papel y en el lápiz, pues lo que van a traer aquí es que van a escribir 53,245, que es el costo de producción. Se los voy a traer digitados de una vez. Entonces, 53,245, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, a veces el costo, entonces, como ya tenemos el costo, ahora sí le vamos a sumar. Vamos a multiplicarlo por el 30%, que es lo que se quiere ganar, doña Rosita. ¿Listo? Entonces, ya se quiere ganar por cada ruana. El 30% de lo que, pues, de su producción, nada que hacer. Entonces, vamos a multiplicarlo por el 30%. Aumenta, que se nos subió la celda, ahora sí. Ya lo estamos. Vamos a multiplicarlo por el 30%. Perfecto, lo mismo, 30%. ¿Por qué? Porque es la ganancia que ella quiere tener. Entonces, es el 15,000 pesos. Entonces, bueno, vamos a mirar, entonces, ¿cuánto es el precio de la gente al público? Sumamos el costo de producción más la ganancia que ella quiere tener. Eso nos dice que cada ruana para venderla al público debe costar 69,219 pesos. Cada una de las ruanas al público. Entonces, este es el precio de venta. ¿Listo? ¿Somos claros con cómo sacamos el precio de venta? Si no hemos sido claros, por favor, déjenmelo saber por el chat. Lore, ¿no es que Rosita también tiene unas ruanas que son de talla pequeña, pero tiene ruanas de talla adulto, de talla mediana. En este caso, ¿cómo funcionaría? Si tenemos varias líneas de productos o tenemos varias ruanas, ¿sí? Lo que hacen es que por cada uno de sus productos van a ser una tablita. Por cada uno de ellos, entonces. Los fijos funcionan igual. Por cada uno van a ser una tablita de variables. ¿Sí? Entonces, aquí hice la tablita de variables de las ruanas. ¿Talla bebé? De talla bebé. Si ella tiene una de adulto, entonces aquí al ladito hago los valores de las ruanas de talla adulto. Y así sucesivamente. Si ustedes venden artesanías en madera de varios tipos, entonces hacen trompos, hacen piezas en madera. Entonces, aquí van a hacer el cálculo de los trompos. Aquí van a hacer uno de los pisapapeles. Y así sucesivamente. Entonces, van a tener varias líneas en caso de que tengan varias líneas de costos y de producción. Bueno, tenemos varias preguntas. Se las voy a hacer antes de continuar. Entonces, la primera la hace Edgar Beltrán. Y él nos dice que si en este precio final los costos fijos ya están incluidos. También María Consuelo nos hace la siguiente pregunta. Hay productos artesanales que el valor de la mano de obra excede y por mucho el costo de los materiales e insumos. O sea, es más alto el valor de la mano de obra que de los insumos. Ok, entonces vamos con la primera pregunta. Hablábamos en la primera pregunta que si en el precio de venta están incluidos los costos fijos. No, señores. Habitualmente en el precio de venta no incluyen los costos fijos. Ustedes me dirán, entonces, ¿cómo hago para tener los niveles de ganancia? Los empiezan a adquirir por unidades. Eso viene a algo que de pronto alguna vez hemos escuchado que se llama punto de equilibrio. O sea, ¿cuántas unidades tengo que vender para ni ganar ni perder? ¿Sí? Allí cuando hacemos ese cálculo, allí vamos a encontrar la inclusión o incluimos todos nuestros costos fijos. En el momento de establecer el precio de venta no incluimos los costos fijos porque ¿qué pasa? Si los incluimos en ese momento y generamos como un porcentaje de cada costo fijos sobre el precio de cada producto, pues, se nos va a subir bastante el precio. Entonces, nos vamos a volver poco competitivos. Entonces, en el caso de lo que hacemos nosotros, ¿cómo establecemos esa ganancia y cómo establecemos el no perder? Pues, por cantidad de unidades que nos componemos como meta vender. ¿Listo? Ahora, pasando a la siguiente pregunta. Muchas veces la manobra es más costosa que los costos de producción. ¿En algún tipo de artesanías sí puede suceder? Entonces, cuando ustedes ya tienen delimitado el costo de mano de obra, porque ya lo tienen completamente delimitado, no lo tienen que sacar ni hacer el cálculo, pues, simplemente en este cuadrito que les estoy mostrando donde dice mano de obra, incluyen el valor de la mano de obra. Lo que yo les estaba mostrando, cómo hacer el cálculo en caso de que no tengan ese precio de mano de obra, cómo llegar a él. Pero si ustedes ya lo tienen estandarizado y ya saben cuánto cuesta, simplemente colocan ese valor aquí en este cuadrito que dice mano de obra. La última pregunta, y continuamos, la hace Jorge Montaño. Según su cuenta de costo del 30%, ¿es lo mismo para un follero que para un alfarero, teniendo en cuenta los materiales? Digamos, para un follero son un poco más costosos que para un alfarero. Sí, generalmente se establece el 30% sobre el valor de los insumos, ¿a qué va como atado? Va atado a la mano de obra, es el tiempo que ustedes inviertan en hacer cada pieza. Ustedes de pronto me dicen, los costos del alfarero en mano de obra son más baratos, pero tal vez el tiempo que él invierte en producir la pieza es mucho mayor, ¿sí? Entonces, por eso más o menos estandarizan el 30%. Esto puede ser menor o mayor conforme a lo que ustedes hagan. Es más o menos, es como por darles un valor que tiene el mercado para establecer, o sea, el mercado en general en productos para establecer cómo hacer un cálculo de mano de obra. Si en algún momento ustedes dicen, no, mire, mi mano de obra es un ensamblaje muy sencillo que me demora muy poco tiempo, pero la materia prima es mucho más costosa, por ejemplo, en el caso de la joyería. Entonces, en ese caso, ustedes pueden bajar ese porcentaje al 15%, al 10%. ¿Por qué? Porque su mano de obra, el tiempo invertido en elaborar esa pieza es mucho más pequeño y es un arte mucho más sencillo a los ojos de ustedes. ¿Listo? Tener en cuenta el mercado, ¿no, Lore? También. Ah, bueno. Eso también es muy importante, el mercado en el que estamos, porque habitualmente el mercado de la joyería, pues, es un poquito más costoso, tanto en materias primas como a la venta, que el mercado que tiene que ver con los temas de madera, con los temas de telas. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos establecido un poquito este precio de venta, ¿sí? Con base en la ganancia que va a tener ella. Y tengan en cuenta que los impuestos varían dependiendo si ustedes son régimen común o simplificados. Es decir, si están constituidos legalmente o no y todo ese tipo de cosas. Por último, ¿qué les voy a enseñar? Vamos a aprender a hacer un cuadrito donde integremos los costos fijos, los costos variables tanto de producción como las comisiones de los pagos online y vamos a mirar cómo podemos tener ganancias. Entonces, ¿a qué bonito vamos a hacer ese cuadro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto le vamos a llamar como una proyección de sus ventas. O sea, que eso responde a la pregunta de... ¿De cuánto vas a vender? Exactamente. ¿Cuánto tienes pensado vender? ¿Cuántas deben vender para poder tener todo cubierto y tener una utilidad? Entonces, proyección de ventas. Entonces, vamos a colocar proyección de ventas versus los costos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a traer aquí? Vamos a traer un cuadrito que se llama un rubro. Sí, vamos a traer un concepto, si lo queremos llamar así, para que sea un poco más familiar. Cantidad, en el caso de Doña Rosita, cantidad de ruedas a vender. En el caso de ustedes, colocan cantidad de joyas. Por ejemplo, las personas que hacen los temas de joyería, tienen que hacer un cuadrito por cada una de sus piezas. Al principio, no les digo que sea, pues, así, muy rápido. Es un poquito tedioso. Pero créanme que teniendo el cuadro de los costos por cada una de sus joyas, les va a ser muchísimo más fácil saber cómo, cuánto venderlas y cuántas deben vender para poder llegar a sus puntos de equilibrio, que es donde no ganan y no pierden. Y de ahí para arriba, obtener todas las ganancias que quieran. Entonces, ¿cuántas ruedas va a vender? Entonces, en el primer caso, ella vende mensualmente 30 ruedas. Entonces, ¿qué más vamos a tener aquí? Ingresos por venta. ¿Sí? ¿Qué más vamos a traer aquí? Los costos fijos. ¿Sí? Al mes. Esto lo estamos haciendo mes 1, ¿sí? Lo estoy haciendo por cada mes. ¿Qué más me traigo aquí? Los costos variables de producción. Me traigo los costos variables porque tengo una tienda online, que es mi ajuste. Si en el caso de que todavía no tenemos la tienda online o no la manejamos, pues, este rubro no lo tenemos en cuenta en este momento. ¿Listo? Y adicional, ¿qué vamos a hacer? Unos costos totales. Y por último, vamos a saber cuánto es nuestra ganancia. ¿Listo? Entonces, ingreso por ventas. ¿Cuál va a ser nuestro ingreso por ventas? Entonces, nuestro ingreso por ventas va a ser, un momento. Nuestro ingreso por ventas vamos a multiplicar. Momento. Listo. Vamos a multiplicar la cantidad de ruanas que la señora va a vender por el valor o el precio que establecimos de venta. Ese es nuestro ingreso, nuestro ingreso por venta. Ahí está. La tecnología aquí nos está molestando un poquito, pero no hay ningún problema. Todos son retos que podemos superar sin ningún problema. Y esto lo multiplicamos por el precio de venta de cada ruana. Listo. Eso es lo que nos va a entrar de plata por nuestras ventas. ¿Cierto? Ah, bueno. Aquí adicional les voy a colocar una columnita que se llame, en caso de impuesto, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Lo tengamos muy en cuenta. Que fue el adicional que les coloqué arriba, porcentaje. Y no se los traje completico porque... No se los traje completo el porcentaje. Porque... Está calculado sobre el precio de venta. Millón 250 tengo arriba. ¿Listo? ¿Lo recuerdan? Entonces tenemos millón 250. Mírenlo aquí. Costos fijos. Total costos fijos del mes, millón 250. Ese es el valor que me estoy trayendo. acá. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué más me traigo? Los costos variables de producción. ¿Cuánto nos costaron nuestros costos variables de producción? 53,245. Entonces, tengo 53,245. ¿Qué más traigo? Un impuesto. El impuesto va a ser del 12% con respecto a el valor del ingreso por venta. Entonces, vamos a hacer el cálculo en este momento. Entonces, va a ser igual a el ingreso por venta multiplicado por el 19%, que es el impuesto que tendría que pagar. ¿Listo? Ese hace parte de mis costos. Y en mi costo variable por la tienda online. Entonces, resulta que mensualmente yo tengo un ingreso variable por la tienda por un valor de 75,000. Porque tengo una comisión de ventas. Entonces, tengo unos costos variables. Le voy a sumar. Es la comisión que tengo que pagar del 3%. ¿Lo recuerdan? Que es la que me cobra pay to play por poder pagar. Entonces, va a ser el ingreso por venta, que fue el dinero que me entró, multiplicado por el 3%. Si lo estamos haciendo en el papel, lo hacemos por el 0.03. Así lo hacemos y lo hacemos en el papel. Aquí tenemos uno más que recuerdan que ella tenía un costo de publicidad. Subo de nuevo para que lo miremos. ¿Se acuerdan que dentro del online que teníamos? Ella tuvo que hacer esta inversión que era una sola vez de la tienda online y un hosting que es una vez al año. Entonces, vamos a decir que eso ya los había hecho. Aquí estamos trayendo solamente lo que le cuesta mes a mes. ¿Ves? La publicidad son 200,000 pesos. ¿Cierto? Entonces, vamos a traerle los 200,000 de la publicidad en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer aquí una suma de los costos totales. Entonces, vamos a hacer la suma de los costos totales. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a sumar? Los costos fijos más los variables más el impuesto. Espérame un momento. Sí, ahí. Ya nos enloqueció el computador una vez más. Listo. Listo. Ya. Un momento. Estamos parados en el lugar equivocado. Ahí. Ah, ahora sí nos funcionó. Eureka. Entonces, vamos a sumar todos estos costos fijos. Sumo. Costos fijos, los costos variables de producción, el impuesto que lo calculo sobre, el ingreso por ventas, los costos variables online que lo calculé sobre, el ingreso por la venta, y la publicidad que la tengo fija. Costos totales, 1.960.000. Estos fueron mis costos totales. Los voy a marcar en otro colorcito para que no sea claro. Los voy a poner aquí en un amarillito. ¿Listo? Y la ganancia, entonces, ¿qué va a ser? La ganancia va a ser el ingreso por venta, o sea, los que nos ingresó por la venta, menos los costos totales. Listo. 116.000. Lo voy a poner en rojo para que tengamos claro que es nuestra ganancia. Entonces, el primer mes, ella vendió 30 ruanas y tuvo una ganancia de 116.000 pesos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer que en el mes 2, y les hago lo que le llaman simulación en cualquier idioma, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a mirar cuánto va a vender el año, el mes 2. Entonces, el mes 2, ella, ¿cuánto vende? Ella, el mes 2, vende 45 ruanas. O sea, que es diciembre. Entonces, es diciembre. Ah, y aquí se me olvidó un detallito que no les dije, vean. Aquí ya había hecho una cosa mala. Los costos variable de producción, ¿se acuerdan que eran 53.245, pero por cada ruana? Eso lo tenemos que multiplicar por el total de ruanas que vendimos, ¿lo recuerdan? Entonces, lo vamos a multiplicar por el total de ruanas, porque ese pedazo nos había quedado un poquito cojo. ¿Listo? Entonces, lo multiplicamos por las ruanas. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, tenemos el ingreso por venta, revisemos que nos haya quedado bien. Multiplicamos el precio por las cantidades. Perfecto, nos quedó bien. Los costos fijos, esos los traemos fijos de siempre. Entonces, miremos qué dicen, 1.250. Miramos, 1.250. Nos quedó bien. Siempre es importante que revisemos para que no pase lo que me acabo de suceder. Miramos, el costo variable eran 53.000. Mirémoslo, 53.245. Listo, quedamos. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de unidades que vendió ese mes. Perfecto. El impuesto es el 19% sobre el ingreso, porque es el IVA. Y los costos variables online fueron el 3% que le cobraron, porque todo lo que vendió, lo vendió por la tienda en línea. ¿Listo? Y tuvo publicidad para poder llegar a más gente que le costó 200.000. Miren lo que pasa el primer mes. El primer mes ella tiene una ganancia negativa, o sea, perdió 1.423. Tuvo que invertir más de lo que le retornó por la cantidad que vendió. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, vamos a mirar. Si ella vende el doble de las ruanas, vamos a decir que tiene que vender 60 ruanas. A ver si le funciona. Entonces, vamos a hacer el cálculo con 60 ruanas. Entonces, decimos que es el precio de venta y lo multiplicamos por el número de ruanas. Perfecto. Tiene unos costos fijos. Estos se mantienen igualitos. Los costos fijos en el tiempo son idénticos. El costo variable, entonces, subimos cuánto era el costo de producción. Era este. Y lo multiplicamos por... Y ese valor lo multiplicamos por el número de ruanas. Aquí estoy bajando. Lo multiplicamos por el número de ruanas, que eran 60. Perfecto. El impuesto, entonces, recuerden, el impuesto lo calculamos sobre el ingreso. Este lo multiplicamos por el 19%, que es lo que nos cuesta el IVA. Costos variables online sobre el ingreso. Sobre el ingreso, miramos cuánto es que nos cobran. Esto lo multiplicamos aquí. ¿Cuánto es que nos cobran? El 3% por hacer la transacción por la plataforma. Y decimos que invirtió el mismo valor en publicidad. Ella sigue invirtiendo porque, pues, ve que hay resultados por ahí. Ustedes pueden invertir un mes sí y un mes no en publicidad. Ese no es obligatorio, ¿no? Entonces, ahora lo mismo. Hacemos los costos totales, que fue lo que hice. Hice la suma de todos los costos totales. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Hago la fórmula de la suma, inserto, entonces, listo. Hago la fórmula de la suma, pero ¿qué sumo? Solamente los costos. Perfecto. Sume todos nuestros costos. ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo cálculo. Las ganancias. Entonces, ingresos menos los costos totales. ¿Listo? Nos da millón cuatrocientos cinco menos. ¿Eso qué significa? Que ella tiene que vender más unidades. Entonces, aquí es donde ustedes van mirando cuántas unidades tienen que vender exactamente para que pueda funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Para que ella pueda tener utilidades. Vamos a hacer aquí un cambio rapidito, rapidito, porque tenemos los tiempos. Ya no fuimos de tiempo. Vamos a decir si ella vende cien ruanas en un mes, ¿sí? Que es la estadística más o menos de la que ella quiere vender. Entonces, si ella vende cien ruanas, miren que más o menos sigue siendo, va a tener una pérdida todavía de millón trescientos setenta y cinco. ¿Quieren ver de dónde viene derivada? Miren exactamente cuánto le cuesta a ella producirlas y cuánto tiene que tener con el impuesto y adicional, cuáles son sus costos online. Entonces, ¿qué es muy importante, señores, con el ejemplo que les acabo de poner? Bien, que tengamos en cuenta cuáles son exactamente los costos que son propios de nuestra operación y cuáles no. Los temas de impuestos es importante tenerlos en cuenta, ¿por qué? Si nosotros ya somos legalmente constituidas responsables de impuestos, tenemos que tener en cuenta que este impuesto lo tenemos que asumir o asumir. Entonces, miren, des en cuenta. Si yo, por ejemplo, no, si doña Rosita no fuera legalmente constituida y fuera el régimen simplificado, miren lo que pasaría con su utilidad. Pues, mejoraría, ¿no? Lo que pierde sería menos dinero. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta más o menos cuántas unidades hay que vender para que puedan llegar al punto de que no gana y no pierde. Por ejemplo, en este caso no tiene el impuesto y le quitamos el valor de la publicidad. Miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Ya empieza a ser verdecito. Es decir, ya empieza ella a tener utilidades sobre su negocio. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son sus costos variables y exactamente los tengan muy claros tanto en el papel como en sus Excel. ¿Con qué fin? Con el fin de que sepamos exactamente cuánto nos cuesta producir y cuántas unidades debemos vender para poder tener los niveles de ganancia que queremos. Déjenme saber si fui clara con la información, por favor, por el chat y me cuentan qué preguntas tienen acerca de esto. Bueno, hay una pregunta que hace Julio César Aptos y dice, ¿los costos fijos no deberían ser promediados de acuerdo al número de unidades vendidas? Entonces, les contesto cómo funciona. Los costos fijos, si ustedes los van a sumar en el precio de venta, sí los van a promediar por el número de unidades. Pero como en este caso nosotros no los sumamos al costo de venta, si se dieron cuenta en venta solamente colocamos el costo de producción, dado que mis costos fijos son los mismos todos los meses. Entonces, por ejemplo, si lo hago promediado, ¿qué puedo hacer un mes? Castigar mi producto. ¿A qué voy con eso? Si un mes vendo 10, pero el mes siguiente vendo 50, pues, obviamente, si vendo 50 productos, lo que les adjudico es más poquito. Pero si vendo 10, pues, obviamente, el porcentaje de costo fijo va a ser mucho más alto. Por eso, ¿cómo se cubre ese tema de costo fijo con la cantidad de unidades que vendemos? Bueno, hay otra pregunta que lo han hecho varios artesanos, entonces la voy a resumir de la siguiente forma. ¿En dónde se incluyen los siguientes costos? Y te los voy a enumerar. El primero, pues, son las transacciones de tiendas online, el hosting. Digamos, Silvia Ardila y Adriana Segura son las personas que tienen duda en esto y sé que los otros artesanos también lo pueden tener. Por ejemplo, en PayU se empiezan a cobrar las transacciones después de la tercera. Entonces, ¿estos costos en dónde se pueden incluir? Este costo por comisión es dentro de los variables. Siempre es dentro de los variables porque está de acuerdo a los montos que negociamos. O sea, los montos de transacciones que hagan por ahí. Siempre esos van a ir dentro de los variables. Yo les hice como una diferencia entre los variables de producción y los variables online. ¿Por qué? Porque digamos que en los de producción ustedes siempre tienen unos asignados, pero los online van a estar de acuerdo a la cantidad que vendan o si deciden tener o no publicidad. Entonces, el hosting es una vez al año, entonces lo pueden colocar como fijo si lo quieren colocar porque es una sola vez al año, igual que el desarrollo de la tienda. Pero la publicidad, las comisiones y los envíos siempre van a ser variables. Por ejemplo, en cuanto al hosting o los costos que se hacen anualmente, ¿podrían amortizarse? Entonces, eso ya nos, digamos que contablemente no se puede decir. ¿A qué voy? ¿Qué pueden hacer ustedes? Sí. Y es decir, anualmente tengo que pagar 500 mil pesos en el hosting. Pues voy a ahorrar mes a mes un dinero hasta llegar al valor del hosting para no tener que sacar todo el dinero de una vez de mi bolsillo. Si lo miran desde la contabilidad, eso no se puede amortizar. Digamos que esa cuenta no existe contablemente ya hoy en día bajo la nueva ideología contable. Pero sí podemos hacerlos guardando en nuestro bolsillo, haciendo un ahorro mensual. Cuando es el momento en que tengan que pagar el hosting, pues no sacan tanto dinero, sino van ahorrándolo mensualmente. Otro costo adicional que nuestros artesanos también tienen duda, lo hace Javier Loaiza y nos dice, por ejemplo, el transporte para ir a comprar o traer los materiales que utilizamos para realizar nuestras artesanías. El transporte hace parte de los costos variables. Entonces, así como los hilos, las telas, los botones en el ejemplo, los apliques, allí también incluyen viáticos, que son viajes, transporte, y el transporte, la papelería, también el transporte en algún momento si ustedes, por ejemplo, lo hacen con maderas y tienen que transportar la madera del lugar en que la compran a su local. En caso de que no lo cubra el proveedor a quien le están comprando, siempre van a ir dentro de los costos variables. Porque cada vez que lo hacen es un costo diferente. ¿Y el diseño, por ejemplo, de un producto? Los diseños de productos van dentro de los variables también. Dentro de los mismos ítems donde metimos las telas, los hilos y los botones, allí van los diseños. Allí van esos mismos diseños. Entonces, todo lo que ustedes diseñan va allí. Porque cada persona les cobra por un tipo de diseño independiente. Lauren, creo que acá ya terminamos. Yo creo que con esto ya le damos final. Si en algún momento, pues, hay alguna inquietud, entonces, pues, nos cuentan a ver cómo les podemos ayudar, desde dónde estamos. Bueno, tenemos otra pregunta. Esta pregunta la ha hecho por Montaña y también otro artesano. Y es cómo incluir el envío, el costo de los envíos internacionales y los impuestos al exterior. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un precio de venta establecido. Al cliente, en el caso de Rosita, 69 mil pesos. ¿Cómo lo hacemos? 69 mil pesos. Su ruana le cuesta 69 mil pesos, 70 mil, digamoslo. Más el envío, más los impuestos en los que incurran. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen un envío al exterior. Por ejemplo, al principio, si tienen solamente un paquete, pues, esto solamente tiene un impuesto que lo paga el otro país quien lo recibe. Y lo tiene que pagar quien hace la recepción del paquete. Entonces, ya no entra dentro de sus costos. Ustedes solamente tienen en cuenta el envío. Entonces, el envío cuesta 20 mil pesos. Entonces, señor, su ruana cuesta 70 mil pesos más 20 mil pesos que cuesta el envío. Siempre, por favor, tengan en cuenta, y se los doy como un consejo, tengan en cuenta los costos de los envíos adicionales a su precio. Nunca incluyan el envío. O sea, no digan que el envío es gratis o el envío está incluido. Porque no sabemos a dónde está el cliente ni a dónde nos va a enviar el cliente. Entonces, mejor siempre coloquen el precio de venta más el envío. Si en algún momento, de pronto, ustedes tienen el envío cerquita y pueden irlo a llevar ustedes mismos, pues, no hay ningún problema. No se lo cobran al cliente. Pero siempre dentro de sus políticas y en sus cosas tengan. El precio de venta más el envío. Lore, hay algo que está pasando que es muy frecuente y es cómo el artesano puede hacer unos paquetes que sean atractivos al cliente, ¿no? Entonces, puede ser que mi obra de arte cueste 3 mil pesos. Estoy poniendo un ejemplo. Pero resulta que el envío vale 8 mil pesos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esos paquetes para que el cliente se quede con mi producto y además de eso, pues, yo no vaya a perder? ¿Cómo? Eso es muy fácil, miren. Lo pueden hacer, por ejemplo, se los cuento como experiencia. Nos lo encontramos hace poco en una empresa colombiana que produce esmaltes. Entonces, ustedes saben que un esmalte tiene un costo de 5 mil pesos y el envío 8 mil que cobra ser bien entrega. Entonces, ellos nos dan una opción bien interesante y nos decían, miren, por más de 3 unidades, yo les doy un descuento de 500 pesos por cada unidad y ustedes pagan el envío. Entonces, pues, cada esmalte costaba 6 mil pesos de venta al público, nos los dejaban en 5 mil 500 porque eran 3 unidades más el costo del envío. Entonces, claramente que por 3 unidades son 15 mil pesos, pues, vale la pena pagar el envío. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Entonces, paquetes de varias cosas cuando son un poco más, cuando su precio es más barato que el envío, ustedes lo que hacen es paquetes de 2, 3 o 4 cosas y ahí sí dicen que con un pedido mayor a tanto empiezan a hacer los envíos para que ni ustedes pierdan ni el cliente sienta que un producto cuesta 5 mil y tienen que pagar más por el envío, sino que en esos casos armen paquetes que cuesten un poco más que el envío. ¡Guau! O sea que nos toca ponernos súper creativos con este tema. Bueno, entonces ya en este momento terminamos. Queremos ya ponerlos con las manos en la obra y eso ya lo saben ustedes. Entonces, es hora de construir su esquema financiero y llevar su negocio a otro nivel. Entonces, les vamos a mostrar cuál sería el entregable. Acá se los vamos a poner rápidamente. Haciendo cuentas para tu negocio online. Entonces, van a encontrar ustedes 4 pasos. El primero es recolecta los costos de tu negocio. Ahí van a encontrar que deben tomar y recolectar todos estos datos para poder hacer lo que hicimos acá con Lorena. El segundo paso es crear su esquema financiero. Es como el mapa que tienen que hacer. El tercero es ponerle huella al esquema financiero. ¿Qué es ponerle huella? Utilicen los colores, utilicen su creatividad. Hagan los paquetes para que sus clientes se sientan felices con los productos que están ofreciendo. Y compártenos tu diseño financiero. Queremos ver esos diseños. Queremos ver qué fue lo que ustedes hicieron con ese nivel de creatividad tan alto que tienen. Así es que los queremos ver. Por favor, escríbanos y envíenlo a artesanodigital. Es adc, correcto, arroba gmail.com. Entonces, esperamos esos esquemas, esperamos ese mapa financiero. Sandra, Lorena, muchísimas gracias por hacer parte de nuestra estrategia y por haber estado hoy con nosotros en la sala haciendo cuentas para tu negocio online. Bueno, hoy llegaron muchas preguntas a todos, pues bueno, varias preguntas no pudimos responderlas, pero tratamos de que todo haya quedado lo más claro posible para ustedes. Entonces, agradecemos su participación. Espero que hayan tenido en cuenta y pues tomado pantallazo de la actividad que hoy Sandra nos hizo el favor de decirnos cuál era. Esta es la última actividad que ustedes deben hacer para poder participar en nuestros premios artesanodigital. Recuerden que esta actividad la deben enviar máximo hasta el domingo 8 de octubre a las 11 y 59 de la noche y la deben enviar a artesanodigital.adc.gmail.com. Si ustedes tienen dudas respecto a esta actividad, no duden en escribirnos a este mismo correo, artesanodigital.adc.gmail.com. Bueno, agradecemos a todos ustedes su participación. Ah, bueno, Ricardo nos dice que por favor le pongamos otra vez la actividad para tomar el pantallazo, tanto de EBC como de la actividad. Entonces, en este momento ya tienen ustedes en sus pantallas la actividad, la quinta actividad de nuestros premios artesanodigital, para que por favor le tomen el pantallazo. Sin embargo, si ustedes se van a la parte derecha de su pantalla, allí van a encontrar en documentos, hay un ítem que dice documentos, ustedes lo abren y allí hay un documento. Entonces, lo pueden descargar porque es esta actividad y si no lo pueden descargar, tomen el pantallazo a su pantalla y también al Excel, por favor. Listo. En este momento también tienen el Excel, para que por favor le puedan tomar un pantallazo. A ver, se los vamos a poner desde el principio. Entonces, ya está la primera parte allí. Si quieren, listo. Entonces, tómene el pantallazo, por favor. Y sigue, síguelo bajando ahora. Eso ahí. Y por último. Listo. Y hasta el final. Bueno, esperamos que lo hayan podido tener. Sin embargo, pues, esta charla va a ser subida a nuestra lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV en nuestro canal de YouTube, para que también puedan acceder a esta información. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a nuestro próximo webinar que se va a realizar el martes 10 de octubre. Nos vemos entonces este martes. Recuerden que si tienen dudas, nos pueden escribir artesanodigitaladc.com y damos gracias a todos porque, bueno, hoy tuvimos participantes desde Bogotá, Soledad, Atlántico, Envigado, La Calera, Ibagué, Palmira, Pasto, Barranquilla, La Chamba y sé que otros más departamentos y municipios que se nos quedan. A todos les agradecemos y nos vemos en la próxima charla Artesano Digital.